Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy os traigo un accesorio muy interesante y práctico para el coche, un adaptador inalámbrico para Android Auto y Apple CarPlay. En el canal ya hemos probado varios de estos dispositivos. Algunos iban muy bien, pero la verdad es que eran muy caros y otros solo eran compatibles con Android Auto. Sin embargo, este adaptador que hoy os traigo, The Carling Kit, es compatible con Android Auto y también con Apple CarPlay. Además, es pequeñito y su precio es bastante competitivo. Ojo, este tipo de adaptadores lo que hacen es crear un puente inalámbrico para equipos multimedia que solo funcionan por cable. Si no tenéis Android Auto o Apple CarPlay en vuestro coche, este adaptador no os va a servir para nada. Actualmente en el mercado hay muchos vehículos con compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay que no cuentan con función inalámbrica. Bien porque la marca no ha implementado esa opción o bien porque debido a la crisis de componentes que hay actualmente, se ven obligadas a prescindir del módulo Wi-Fi, como está pasando con algunos modelos de Dacia o Seat. En el caso de mi coche, el modo inalámbrico se añadió tiempo después de yo adquirirlo y aún así no todos los modelos nuevos vienen con ello. Antes usábamos otro dispositivo porque tanto mi pareja como yo usábamos un smartphone Android, pero ahora que ella tiene iPhone necesitábamos un adaptador que sirviera para ambos sistemas. Así que después de buscar nos decidimos por este de Carlin Kit. Hay que decir que la caja tiene una buena presentación, da buena sensación al tenerla en la mano, no parece un cacharrito de todo a 100. Al abrir la caja, en su interior, lo primero que tenemos es el adaptador en sí mismo, que como podéis ver es bastante pequeño. Dispone de dos tomas USB, una para USB-A y otra para USB-C. Podemos usar la que más rabia nos dé. También en la caja tenemos dos cables, uno con doble toma USB-C y otro con USB-A y USB-C, para poder conectar con cualquier coche. En este aspecto no vais a tener problemas de compatibilidad con ningún vehículo, ya que actualmente son los dos tipos de USB que nos vamos a encontrar. En la caja también tenemos unas instrucciones sencillitas, donde lo más importante es la explicación del proceso de actualización del adaptador. Eso sí, no es necesario actualizar el dispositivo, salvo que os dé problemas la conexión, por ejemplo, porque haya salido una actualización de iOS o Android y veáis que hay fallos. Si funciona, dejadlo así. La actualización, eso sí, es súper sencilla, tal y como se explica en el papel. Solo debemos conectarnos por Wi-Fi al adaptador en sí y entrar en una web donde tendremos un programa online que nos realizará la actualización. El funcionamiento del aparato es que no puede ser más simple. Solo debemos conectar el dispositivo a la toma USB del coche, la misma toma que usamos habitualmente para conectar nuestro smartphone y utilizar Android Auto o Apple CarPlay. En mi caso uso el USB tipo A, que es el que tiene Mi Capture. Una vez conectado, cogemos nuestro smartphone, por ejemplo, el iPhone 14 Pro de Ana y hacemos una búsqueda por Bluetooth. Una vez localizado el dispositivo, lo agregamos, como haríamos con cualquier otro dispositivo Bluetooth. Nos pedirá vincular y listo. Al cabo de unos segundos, el sistema CarPlay aparecerá en la pantalla de nuestro coche, de la misma forma que lo haría mediante cable. No vamos a notar ningún cambio, solo que no necesitamos el cable. Esto nos permite entrar y salir del coche sin necesidad de sacar el smartphone del bolsillo, ya que una vez hecho el proceso de vinculación la primera vez, ya se conectará de forma automática, como si se tratase de un sistema inalámbrico integrado en el coche. Como podéis ver, el sistema CarPlay funciona correctamente. No hay trompicones, ni retrasos, ni se entrecorta de ninguna forma. De hecho, los comandos por voz van a funcionar exactamente igual que si estuviera conectado por cable, y los botones del vehículo también van a funcionar, como los del volante. Muéstrame las gasolineras más cercanas. La más cercana a Repsol, en Avenida de Galicia Plaza. ¿Te parece bien este sitio? Por otro lado, os puedo asegurar que el consumo de batería del smartphone es muy bajo, con lo cual puedes estar horas viajando sin miedo a que la batería baje significativamente. En nuestro caso, nos da igual porque solemos dejar el smartphone en la bandeja de carga inalámbrica. Si usamos ahora mi teléfono, un Galaxy S23 Ultra, el proceso es exactamente el mismo. La primera vez buscamos el adaptador Carling Kit por el Bluetooth y lo vinculamos. Y nuevamente, tras unos segundos, nos aparecerá el sistema Android Auto en la pantalla. Al igual que con el CarPlay, el funcionamiento es fluido, como si estuviera conectado por cable. No hay retrasos ni problemas de fluidez. Tampoco se producen desconexiones de ningún tipo. En todo momento, el sistema funciona perfectamente. Como es lógico, podemos usar tanto el botón del volante como los comandos por voz para interactuar con el sistema. Ahora mismo en Ponferrada hay 31 grados con cielos soleados. El pronóstico para esta noche es de 24 con cielos soleados. Mañana va a haber chubascos dispersos. Ok, Google. ¿Cuál es la predicción del tiempo para mañana? Mañana en Gijón va a haber chubascos. Se prevé una temperatura máxima de 22 y una mínima de 18. Dime las noticias del día. Aquí tienes las noticias más recientes. Es 1 de julio y arranca el semestre en el que España va a presidir la Unión Europea, como recuerda desde esta mañana. Del mismo modo, podremos usar la pantalla táctil o si nuestro vehículo tiene mandos físicos, como los Mazda, también los podremos utilizar como si fuera un sistema de serie. Evidentemente, una vez vinculado por primera vez el adaptador inalámbrico, ya no tendremos que volver a realizar la conexión. Cada vez que entremos o salgamos del coche, nuestro smartphone se conectará y desconectará de forma automática. Un dato importante es que al adaptador le da igual quién se conecte. Si es mi pareja quien coge el coche, se conectará su iPhone. Si soy yo el que lo usa, se conectará mi Samsung. Si entramos los dos a la vez, el adaptador dará prioridad al primer smartphone que se vinculó, como lo haría el sistema integrado de un coche. Creo que el funcionamiento de este adaptador es realmente bueno. Seguramente probaré alguno más del mercado, pero de momento este Carling Kit es el que vamos a usar en nuestro coche. Lo que hicimos es pegar con cinta de doble cara el adaptador en el fondo de la bandeja superior portaobjetos, para no tener el dispositivo dando tumbos. Solo nos falta conseguir un cable USB más cortito para que quede más recogido. De momento, esto es todo. Os dejo abajo los enlaces del dispositivo por si queréis echar un vistazo y estáis interesados. Un saludo y hasta otra.